Yo pagaba mucho tiempo en el terror Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz Mi Jesús me hizo libre por su amor Libre soy, libre estoy por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy Libre estoy, aleluya por la fe Libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el terror Sin pensar en el amor del Salvador Yo pagaba más y más lejos de mi Redentor Mas ahora por su muerte libre estoy Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el terror Mas ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír su tierna voz Y seguirle siempre en voz Gloria, gloria sea nuestro buen pastor Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy por la fe y resté.